Andorra, el país de los Pirineos, contiene un número sorprendente de atracciones que te vamos a presentar en este vídeo para que tu estancia en el país sea perfecta. Estamos de vuelta en Andorra para actualizar el contenido del canal sobre ese país tan pequeño como increíble. Hoy te vamos a presentar nuestras atracciones preferidas en Andorra, que son muchas como descubrirás enseguida. Pero lo primero que queremos pedirte, si aún no lo has hecho, es que eches un vistazo al vídeo con nuestra guía de viaje a Andorra, que contiene toda la información básica que necesitas para tener un viaje perfecto al país. En el vídeo hablamos de cómo es Andorra, su gobierno, historia, inmigración, moneda, sanidad, transporte, internet, el cuidado que tienes que tener con el móvil y muchos otros temas. Venga, aquí está la lista de atracciones en orden alfabético. Andorra la Bella es la capital de Andorra y el principal núcleo urbano del país, con algo más de 22.000 habitantes. Está situada en el centro del país y, como no podía ser de otra manera, en el fondo del valle. Las principales instituciones del país están en Andorra la Bella, al igual que muchos de los edificios más altos. Andorra la Bella forma una conurbación con la vecina localidad de Les Scaldes. No hay transición entre un núcleo urbano y el otro. Andorra la Bella es el lugar que visita todo el que llega a Andorra y, paradójicamente, es probablemente uno de los lugares menos interesantes del país. Junto con Les Scaldes, Andorra la Bella es el destino de los compradores y en ella vas a encontrarte algunas de las tiendas más clásicas del país. Un punto que atrae a mucha gente es la escultura Noblesse du Temple, Nobleza del tiempo de Salvador Dalí, realizada entre 1977 y 1982 y donada a Andorra por un amigo del artista. Lo más interesante de Andorra la Bella es su pequeño centro histórico, con lugares como la iglesia de San Esteban, una iglesia románica que fue renovada posteriormente. Las esculturas de los siete poetas, del artista Jaume Plensa, formas humanas colocadas sobre plataformas de acero inoxidable, o la Casa de la Valle, de la que hablaremos dentro de poco. El centro histórico bien merece una visita. Es un paseo rápido, con rincones con mucho encanto. Y si te encuentras en la parte más baja de la ciudad, hay ascensores que te permiten subir hasta la altura del centro histórico. Bicilab Andorra es el moderno museo de la bicicleta de Andorra, inaugurado en 2022. Existe un vínculo muy fuerte entre el ciclismo y Andorra, un país donde viven y entrenan un centenar de ciclistas profesionales de alto nivel, y donde el ciclismo, tanto de carretera como de montaña, es muy popular. Te vas a encontrar referencias al ciclismo por todo el país. Por lo tanto, parece apropiado encontrar un museo dedicado al ciclismo en Andorra. El museo tiene dos partes diferenciadas, una con exposiciones temporales que cambian cada seis meses. Cuando lo visitamos, la exposición estaba dedicada a las bicicletas de montaña. La segunda parte es la colección permanente, con bicicletas de un coleccionista particular. Aunque no seas aficionado al ciclismo, la visita es fascinante, con algunos modelos absolutamente increíbles, sobre todo los más antiguos. Además de las bicicletas de la colección, hay varios simuladores que permiten probar recorridos pedaleando cuesta arriba, cuesta abajo y gafas de realidad virtual. El acceso a las exposiciones temporales es gratuito. Para visitar la colección permanente hay que pagar. En el primer comentario fijado debajo del vídeo, te pondremos enlaces a todos los lugares mencionados en el vídeo para que puedas consultar precios y horarios. El PAS Museo se acepta en Bici La Bandorra y ofrece un descuento del 50% sobre el precio de la entrada. El PAS Museo es un pase válido para muchos museos de Andorra. Cuesta ahora mismo 250 euros y ofrece un 50% de descuento en la entrada a tres museos de tu elección. Es válido durante un año. Por experiencia propia, es un pase cuya inversión se recupera rápidamente. Por ejemplo, una entrada al Bici La Bandorra cuesta ahora mismo 5 euros. Si compras el pase, que cuesta 250 euros, pagarás 250 euros por la entrada al Bici La Bandorra, recuperando así la inversión realizada en el pase. A partir de la segunda visita a un museo ya tienes beneficios. El PAS Museo se puede comprar en cualquier museo de Andorra y viene con este pequeño folleto que tiene información sobre todos los museos incluidos en el pase. Caldea es un mega balneario que atrae a mucha gente a Andorra. La inconfundible silueta de la Torre de Caldea es casi uno de los iconos de Andorra. El superbalneario está situado junto al río Valira, en el corazón de Andorra, en el municipio de Les Escaldes, vecino de Andorra la Bella. Les Escaldes ya tenía tradición en el aprovechamiento de las aguas termales y en el pasado contó con varios hoteles balneario, pero en los años 90 las autoridades locales optaron por un proyecto diferente a los balnearios tradicionales. En lugar de utilizar las aguas termales con fines terapéuticos, Caldea se centra en la diversión. Por eso lo llaman centro lúdico termal. Caldea tiene varias piscinas exteriores, pero el corazón del complejo está en su gigantesco interior, con una enorme sala principal y muchas salas más pequeñas con diferentes tipos de baño, además de una zona de sauna y otra de masajes. Caldea dispone de espacios para el público en general, espacios sólo para adultos y también para niños. Puedes consultar más información en la web de Caldea, te ponemos el enlace en el primer comentario debajo del vídeo. La Casa de Laval es el edificio histórico más importante de Andorra y, como ya hemos mencionado, se encuentra en el centro histórico de Andorra la Bella. Fue construido en el siglo XVI por una familia local. En 1702 fue comprada por el Parlamento Andorrano, que funcionó dentro de la casa hasta 2011, cuando se trasladó a un nuevo edificio vecino. El Parlamento sigue reuniéndose en la casa para actos protocolarios en fechas señaladas a lo largo del año. Visitar la casa permite conocer la historia de Andorra y sus instituciones, así como los espacios interiores, incluida la antigua sede del Parlamento de Andorra. En la planta superior de la casa hay un espacio con exposiciones y fotografías, donde también se te invita a probarte la ropa de gala de los parlamentarios andorranos. Hay que pagar para visitar la casa y se acepta el PAS Museo. Si te interesa la historia de los lugares que visitas, no te pierdas la Casa de Laval. Los Jardines de Juberri son un lugar pintoresco. En 2005, una familia que vivía en la zona decidió crear uno de los lugares más sorprendentes de Andorra en la ladera de una montaña a 1250 metros de altura. La ubicación de los jardines, con hermosas vistas del valle que hay debajo y de las montañas andorranas enfrente, es espectacular. Pero el toque pintoresco de los jardines son las numerosas esculturas diseminadas por el espacio verde. La mayoría de las esculturas son de animales de todo tipo y no solo animales autóctonos de Andorra. En la mayoría de los casos son reproducciones bastante fieles de animales. Las esculturas están repartidas por todo el bosque como si se tratara de un gran zoológico detenido en el tiempo. A los más pequeños les encantará el festín de animales y seres fantásticos. Además de los animales, hay otras esculturas más artísticas que resultan igual de sorprendentes. El aspecto de los jardines cambia mucho a lo largo del año y la primavera y el verano son los meses en los que luce más bonito. La entrada a los jardines es gratuita. No es una visita accesible en silla de ruedas. Los jardines de Houberri están muy cerca de Naturland, en el municipio de San Juliá de Loria, también cerca de la frontera española. Hay unas pocas plazas de aparcamiento gratuito junto a la entrada de los jardines. Merichel es un nombre muy bonito que significa mediodía. La Virgen de Merichel es la patrona de Andorra y su festividad se celebra el 8 de septiembre. Y es en la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Merichel donde se venera a la Virgen más importante de Andorra. Es un lugar muy querido de los andorranos en un emplazamiento maravilloso, con una arquitectura única y una historia que merece la pena descubrir. Merichel es el templo más importante de Andorra. El santuario románico original, muy antiguo, fue remodelado en el siglo XVII. En 1972 tuvo lugar un suceso que causó conmoción a Andorra. Un incendio, que se recuerda en fotografías en el templo actual, que dejó completamente destruido el templo. El santuario quedó calcinado, al igual que la escultura románica de la Virgen, la más antigua de Andorra. El arquitecto español Ricardo Bofill recibió el encargo de construir un nuevo templo. De hecho, la obra fue doble. El antiguo templo se reconstruyó y ahora se utiliza para contar la historia de Merichel y el culto a la patrona de Andorra. La antigua reconstrucción se encuentra junto al nuevo santuario. El nuevo santuario se construyó en un nuevo espacio, inaugurado en 1976. El arquitecto utilizó un material típicamente andorrano, la pizarra, una piedra de color oscuro, que contrasta con el verde del paisaje que rodea el santuario y con la nieve, presencia habitual durante el invierno. El otro color utilizado en el proyecto fue el blanco, que contrasta con el negro y evoca también la arquitectura renacentista italiana. La combinación de blanco y negro es discreta en el exterior y más intensa en el interior del templo. El edificio mezcla muchos estilos y los grandes ventanales dejan entrar mucha luz natural al interior. En ese interior podrás ver una réplica de la Virgen Románica, que fue destruida durante el incendio de 1972. Se realizó a partir de fotografías de la talla original. El santuario es muy singular y donde más se nota el toque personal del arquitecto es en el claustro, con un espacio central descubierto atravesado por grandes arcos que no soportan bóveda alguna, en un intento de integrar el templo con la naturaleza que lo rodea. Un claustro que, desde luego, no se parece a ningún otro que hayas visitado en tu vida. El Papa Francisco declaró el santuario Basílica Menor en 2014. No te pierdas, en un espacio contiguo a la Iglesia Moderna, una pequeña exposición de maquetas de templos románicos de Andorra. Son de gran belleza. La visita al complejo de Merichel es gratuita. El mirador solar de Tristaina es una de las atracciones más espectaculares de Andorra. Además, si el mirador es bonito, no lo es menos la ruta para llegar a él. El mirador se encuentra a 2.700 metros de altitud, a pocos pasos de la frontera con Francia, rodeado de montañas que forman el Circo de Tristaina. Primero tendrás que conducir hacia el fondo del Valle de Ordino hasta llegar al aparcamiento de la telecabina de Tristaina. Tomarás la telecabina que te llevará hasta la base del Telesilla de Creusans. Subirás en el Telesilla hasta la estación superior y caminarás 15 minutos hasta el mirador. Vamos a ver los detalles. En la base de la telecabina de Tristaina hay varios aparcamientos gratuitos, muy grandes, que son los que utilizan la estación de esquí en invierno. Aparcamos, caminamos hasta la taquilla y compramos un billete combinado que incluye la telecabina y el Telesilla. Y nos subimos a la telecabina. Aprovechamos que hay varias cabinas con suelo transparente para disfrutar de la sensación de ver el paisaje a tus pies. El trayecto es muy rápido, dura menos de 10 minutos. Al bajar de la telecabina, gira a la derecha. Delante verás un edificio de cristal con aseos públicos por si los necesitas. Sigue hacia la derecha hasta llegar a la estación inferior del Telesilla. El viaje en la telecabina es precioso, pero las emociones fuertes empiezan ahora en el Telesilla. Esto se debe a que estarás sentado en un espacio abierto, a que la subida es increíblemente empinada y a que el trayecto dura bastante más, entre 15 y 20 minutos. Si padeces vértigo, piénsatelo dos veces antes de subir al Telesilla. Por lo demás, disfruta del trayecto tanto como lo hicimos nosotros. Cuando llegues a la estación superior, verás el mirador a tu derecha, a donde llegarás dando un paseo. Dependiendo de tu forma física, te llevará entre 10 y 25 minutos. Es una subida casi constante. Aprovecha para descansar por el camino, contemplando los magníficos paisajes de los Pirineos. Practicar senderismo en alta montaña es siempre una experiencia increíble. También puedes aprovechar para descansar mientras lees la información de los distintos postes que cuentan la historia del proyecto. Ten en cuenta que el camino que vas a tomar sigue una cresta que marca la frontera entre Andorra y Francia. Del lado del Telesilla está Andorra, del otro lado está Francia. Enseguida llegarás al mirador, que en realidad es un gigantesco reloj solar de 25 metros de diámetro. Consiste en una esfera metálica de sus 25 metros de diámetro y un metro 25 de ancho, suspendida sobre el valle. El mástiz central, de 27 metros de largo, marca la hora en la esfera. Las vistas desde lo alto del mirador son increíbles y también lo es la sensación de caminar por el vacío. Unas cuantas advertencias. No es una excursión apta para personas con restricciones de movilidad. También se recomienda un mínimo de forma física. Lleva calzado adecuado para caminar por las montañas. Las sandalias no son calzado apropiado. Si es un día soleado, ponte abundante protector solar. Lleva agua. Lleva ropa de abrigo porque hace mucho más frío en la cima de la montaña que en el aparcamiento. Y si hace viento, el frío se siente todavía más. El mirador se puede visitar todo el año, pero durante parte del otoño, invierno y primavera está cubierto de nieve. Por lo que si vas en esa época del año, tendrás que subir debidamente equipado para caminar por la nieve. Por último, consulta los horarios de la telecabina y del telesilla que hemos incluido debajo del vídeo. En verano funcionan del lunes a domingo. El resto del año los días y horarios son más restringidos. También, si te apetece, puedes saltarte el telesilla y subir por un empinado sendero. La bajada por el telesilla es tan agradable o más que la subida, con unas pistas increíbles una vez más. Ahora solo hay que repetir la secuencia a la inversa, primero el telesilla y luego la telecabina. El acceso al mirador es gratuito. La telecabina y el telesilla son de pago. El aparcamiento es gratuito también, vacío cuando llegamos a las 9 de la mañana, con un aspecto muy diferente a nuestra bajada. Calcula que emplearás alrededor de 3 horas en la visita. El Rock del Kerr es un lugar inolvidable en Andorra. Parece hecho para la era de Instagram, pero en realidad es alucinante mucho más allá de su potencial para selfies y fotos increíbles. El mirador no está en la carretera. Hay que caminar 10 minutos para llegar. Hay un aparcamiento gratuito a menos de 200 metros del acceso al mirador. Para llegar al mirador hay que bajar por un camino de tierra y el acceso no es apto para usuarios de sillas de ruedas. Al final del camino te encontrarás el mirador moderno, pero en realidad siempre ha habido un mirador en el lugar porque las vistas que ofrece del valle son increíbles, verdaderos cuadros. El mirador moderno inaugurado en 2016 consta de una pasarela de 20 metros de largo. 8 metros de esa pasarela están en el suelo, 12 metros están suspendidos sobre el abismo con el pueblo de Canillo justo debajo. Varias partes del suelo de la plataforma son de un material transparente, lo que aumenta la sensación de volar sobre el abismo y añade emoción a la atracción. En el extremo de la plataforma hay una escultura de un pensador, obra del artista Miguel Ángel González. Está sentado en una viga suspendido sobre el abismo en actitud contemplativa. Las montañas frente al mirador pertenecen a la estación de esquí de Gran Valira. Están cubiertas de nieve en invierno y verdes en verano. Cuando bajes a Canillo mira hacia arriba porque te harás una idea muy real del tamaño de la caída desde el mirador. Es impresionante. El mirador es gratuito durante la mayor parte del año, teniendo que pagar entrada durante parte de la primavera, el verano y parte del otoño. Puedes comprar la entrada online o en la taquilla del mirador. Puedes llegar al mirador con tu coche, pero en los meses de invierno ten mucho cuidado porque puede haber nieve o hielo en la carretera. O puedes comprar una entrada combinada que incluye el puente tibetano, del que hablaremos más adelante, y que además incluye un autobús que te llevará desde Canillo, primero al puente tibetano y después al mirador del Rock del Kerr. Mont Magic, un juego de palabras que en catalán significa tanto mundo mágico como montaña mágica, es un parque de atracciones situado en la estación de Gran Valira. Es un parque precioso en medio de las montañas. Las atracciones están repartidas por las laderas de la montaña, cubiertas de blanco en invierno y de verde en verano. También hay un pequeño lago que lo hace aún más bonito. Es un parque familiar con muchas atracciones para los más pequeños, donde en verano pueden montar en cochecitos, bicicletas o saltar en colchonetas. También hay paseos por la naturaleza, como un interesante sendero de leyendas de la montaña extraídas de las tradiciones andorranas. En el estanque se puede montar en kayak, en barcas y en una especie de bicicleta acuática. Además de las atracciones acuáticas, los adultos pueden practicar tiro con arco o lanzarse por una extensa tirolina, que parte del punto más alto del parque a velocidades de hasta 80 km por hora y que atraviesa el lago antes de llegar al punto final. El Magic Gliss es una de las atracciones estrellas de Mount Magic. Se trata de una pista de trineo de 555 metros de bajada y 180 metros de subida, donde se alcanzan velocidades de hasta 40 km por hora. Tú vas controlando en todo momento la velocidad durante el descenso, eligiendo si quieres bajar a toda velocidad o a una velocidad más moderada para poder ir contemplando todo con calma. El coche está sujeto a los raíles, por lo que no hay forma de salir disparado fuera de la vía. Cada coche puede transportar hasta dos personas, incluidos niños, que siempre deben ir acompañados por un adulto. Se comienza en el punto más alto del recorrido, se completa el descenso y se regresa lentamente al punto de partida. El Magic Gliss funciona tanto en invierno como en verano. En invierno la mayoría de las atracciones del parque están relacionadas con la nieve y el esquí. La única forma de subir al Mount Magic es en telecabina desde Canillo. No se puede subir en coche. Hay un aparcamiento cubierto bajo la estación inferior de la telecabina. No es absolutamente caro y hay un aparcamiento al aire libre, justo al lado, solo un poco más barato y donde solo puedes aparcar durante un tiempo limitado. El trayecto en telecabina es muy bonito, permite ver el pueblo de Canillo abajo y las montañas de los alrededores. La telecabina es de pago, al igual que las atracciones, pero si solo quieres subir al parque y recorrer los senderos, no tienes que pagar nada más allá de la telecabina. Hay diferentes tipos de entradas que incluyen más o menos atracciones y en la taquilla de la telecabina de Canillo te lo explican todo muy bien. Natureland, antes se llamaba Naturlandia, es un parque de atracciones en plena naturaleza y montaña, llegando hasta los 2.000 metros de altura. El parque está situado en dos zonas diferentes. La mayoría de las atracciones están en la parte baja, a 1.600 metros de altura, y el resto a 2.000 metros. Hay numerosas atracciones para todas las edades que cambian según la estación del año. Cuando hay nieve en las montañas, hay muchas actividades relacionadas con la nieve en la parte situada a 2.000 metros. Uno de los puntos fuertes de Natureland es la belleza de sus paisajes. En la parte baja del parque, abierta todo el año, destaca, entre otras actividades, el Air Trek, una gigantesca estructura de madera con pasarelas, cuerdas y puentes, y una pequeña tirolina, más pequeña que la que vimos hace poco en Mount Magic. Y sobre todo, la atracción estrella es el Tobo Tronc, la pista de trineo más larga del mundo, de 5,2 kilómetros de longitud. Funciona exactamente igual que el Magic Bliss que vimos en Mount Magic, salvo que aquí la distancia de descenso es 10 veces mayor. El Tobo Tronc es increíblemente divertido, absolutamente espectacular, y ya hemos perdido la cuenta de las veces que hemos bajado por él. Pero hay mucho más de lo que disfrutar, y si llevas a tus pequeños, se lo pasarán en grande. Y los adultos también. Si hace un día precioso, puedes pasarte el día en Naturland y no cansarte nunca. Naturland está en el municipio de San Juliá de Loria, cerca de la frontera con España, y se puede llegar al parque en coche. Hay un aparcamiento gratuito. Enlace a la página web de Naturland en el primer comentario debajo del vídeo, donde podrás consultar mucha información, incluyendo los horarios y precios del parque. Hay varios tipos de entradas disponibles, con diferentes atracciones incluidas. Naturland es un programa para pasar al menos medio día en el parque. Los precios de las entradas no son baratos y conviene aprovecharlas al máximo. En nuestra última visita a Andorra nos negamos a pasar por taquilla. Antes se podía bajar en el Tobo Tronc por 15 euros, que ya era un precio elevado. Pero ahora, si solo quieres bajar por el Tobo Tronc una vez, tienes que pagar 35 euros, que incluyen una comida mediocre. O comprar un billete más completo que cuesta 40 euros. Es una pena, antes nos encantaba el Tobo Tronc. Nos pasábamos el día subiendo y bajando, cuando la entrada del parque te daba acceso, atención, ilimitado al Tobo Tronc. Pero parece que esa experiencia se ha acabado, al menos para nosotros. Otro parque de atracciones en lo alto de las montañas de Andorra. En el caso del Palarinsal Bike Park, aunque hay una pequeña zona de juegos con actividades para niños, así como una tirolina, el claro protagonista es la bicicleta. Hay 60 kilómetros de circuitos por las montañas, más de mil metros de desnivel y todo tipo de equipamiento. Es un punto neurálgico para los ciclistas de montaña en Europa y basta con echar un vistazo a las matrículas de los coches y furgonetas que suelen aparcar en el parque para darte cuenta de que el Bike Park atrae a ciclistas de toda Europa. El parque suele abrir en mayo, dependiendo del tiempo, y permanece abierto hasta finales de octubre. Con la nieve se convierte en otra de las grandes estaciones de esquí de Andorra. Quien quiera utilizar el parque compra un forfait que le da derecho a un uso ilimitado de las pistas y los remontes del parque. Se puede subir al Bike Park en coche, hay un aparcamiento gratuito en la cima o en la telecabina que sale de la Masana. Hay un aparcamiento de pago cerca de la estación inferior. Es una pena porque las vistas en el trayecto en telecabina serían maravillosas si no fuera porque las ventanas están todas en pésimo estado. La telecabina está preparada para transportar bicicletas en su exterior. El puente tibetano de Canillo se inauguró en 2022 y se ha convertido en una de las atracciones más impresionantes de Andorra. Una obra de ingeniería alucinante y una gran emoción. La única forma de llegar al puente tibetano es en un autobús especial que sale de Canillo, junto a la gasolinera que hay a la entrada del pueblo. Si te sientas en los asientos de delante del autobús te quedarás hipnotizado con las curvas y subida que tiene que hacer. No es apto para pusilánimes. El autobús te dejará en la carretera principal, te bajarás y tendrás que caminar durante casi un kilómetro por un sendero en excelentes condiciones, pero casi siempre cuesta arriba. Estás en forma ni te vas a enterar. Si no, tómatelo con calma. Hay varios bancos en el camino para poder descansar. Una última subida y estarás frente al puente. En este momento comprobarán que tengas una entrada válida para cruzar el puente. La impresionante estructura del puente está a 1875 metros sobre el nivel del mar y a 158 metros sobre el valle del río que circula por abajo. El puente tiene 604 metros de largo. Tiene poco más de un metro de ancho, suficiente para permitir el tráfico peatonal en ambas direcciones. Vas a ir y volver por el puente. Lleva su tiempo caminar hasta el final del puente. El tramo inicial es todo cuesta abajo, pero el tramo final es una bonita subida. El suelo del puente es metálico y los zapatos se agarran bien. Mientras no mires hacia abajo, no pasa nada. El puente, atención, se mueve un poco. A pesar de estar anclado al suelo por fuertes cables, tiene que tener cierta flexibilidad y el tráfico de personas por encima del puente hace que se mueva. ¿Marea cruzar el puente? Bueno, no somos muy fans de los precipicios y los abismos, pero diría que para nosotros el paseo fue fácil. Como hemos dicho hace poco, simplemente no mires hacia abajo. El asombro del diseño del puente y la belleza de los paisajes te hacen olvidar que estás caminando por una estructura aparentemente frágil. Un consejo, en el otro extremo del puente hay una especie de mirador bajo el puente con unas pistas increíbles, yo no me lo perdería. Finalizada la visita, desandarás el camino para volver al autobús. El autobús hace un circuito circular, pasando cada 20 minutos aproximadamente. Sale de Canillo, para cerca del puente tibetano, sigue hasta el Rock del Ker y vuelve para parar de nuevo cerca del puente tibetano y continuar la bajada hasta Canillo. Por lo tanto, cuando llegues a la parada desde el puente tibetano, coge el autobús que sube. Si vas a seguir hacia el Rock del Ker, coge el autobús que baja si vas directo de vuelta a Canillo. Si tienes un billete válido, puedes coger cualquier autobús sin sujetarte a ningún horario. La visita al puente tibetano es de pago. Se puede comprar en la oficina de turismo de Canillo o por internet. El billete incluye el autobús. Puedes comprar un billete válido solo para el puente tibetano o un billete válido para el puente tibetano y el mirador del Rock del Ker. La Ruta del Ferro es un sendero natural de 4 kilómetros situado en el Valle de Ordino, que recupera la historia industrial del valle. Comienza la mina de Yorts, que se puede visitar durante los meses de verano. Es una visita de pago. La Ruta del Ferro es un camino natural muy fácil de recorrer, que sigue el curso del río en casi todo su recorrido, en el que hay pendientes muy pequeñas y que te llevará hasta San Martí de la Cortinata, donde finaliza la ruta. Es una ruta circular. Aparcarás el coche al inicio de la ruta, completarás el recorrido y volverás por donde has venido. Por el camino descubrirás la importancia que tuvo la minería del hierro para Andorra, actividad que se mantuvo hasta finales del siglo XIX. En varios lugares, el color de la tierra por donde fluye el agua revela la presencia del mineral en las rocas de la región. Además de ser una ruta preciosa que se puede completar en dos horas, lo bueno de la Ruta del Ferro es que, a lo largo de su recorrido, se han colocado diversas instalaciones artísticas, todas ellas relacionadas con el hierro y realizadas por artistas internacionales. Las obras son muy diversas, algunas fáciles de entender, otras de carácter más críptico, algunas sorprendentemente bellas, otras no tanto pero en cualquier caso deliciosas de contemplar en plena naturaleza. Una de las instalaciones más chulas es la de la familia Ordino, del artista Rashid Kimun, situada frente a un gran prado con vistas a las montañas. La instalación, formada por varias esculturas, representa personas que han llegado a este rincón de Andorra desde distintas partes del mundo, desde Rusia, Japón, México, Egipto, Inglaterra o Francia. El artista invita a quienes contemplan su obra a inventar una historia en común para todos los personajes. Es una instalación muy interesante, bonita e incluso divertida. Delante de todas las obras de arte encontrarás carteles que informan sobre el autor de la obra, los materiales utilizados, siempre hay hierro, y una explicación del significado de la instalación. Lo mejor es realizar la ruta entre finales de primavera y principios de otoño, cuando no hay nieve. La visita a la Ruta del Ferro es gratuita. Los Tamarros de Andorra son una ingeniosa creación de la Oficina de Turismo de Andorra, para hacer mucho más divertidas las visitas de los niños al país. Puede que a ti como adulto la idea no te parezca muy emocionante, pero te aseguramos que los Tamarros son todo un éxito entre los niños que visitan Andorra. Si viajas con niños, acércate a una oficina de turismo andorrana para conseguir un cuadernillo como este, en el que podrás anotar tus visitas a los Tamarros. Se pueden visitar durante todo el año si el tiempo lo permite. Los Tamarros son seres imaginarios, bastante difíciles de ver, que protegen la naturaleza y los bosques de Andorra. Como en Andorra hay siete parroquias, hay siete Tamarros, cada uno para proteger la parroquia en la que se encuentra. Hay algunos Tamarros a los que es muy fácil acceder, casi a pie de carretera, para llegar a otros hay que caminar un poquito. Cuando estés cerca del Tamarro, busca el sello que te permite anotar en tu libreta que has visitado el Tamarro. Una vez que tengas los sellos de los siete Tamarros, vete a una oficina de turismo, cualquiera sirve, para conseguir un pequeño regalo. Una vez finalizadas las atracciones con nombre y apellidos, mencionemos ahora cuatro atracciones temáticas que no deberías perderte en Andorra. Dondequiera que vayas en Andorra, encontrarás arte contemporáneo. La escultura de Dalí que te mostramos antes es probablemente la más famosa, pero hay muchas otras a lo largo de las carreteras del país, incluidas las rotondas, así que mantén los ojos bien abiertos. Entre las obras más destacadas está la O de Ordino, una instalación artística llamada en realidad Arcalis 91, del artista Mauro Staccioli, que se encuentra en la carretera al final del Valle de Ordino. La circunferencia, símbolo de perfección, es una ventana al paisaje circundante y representa la oposición entre la ley natural y la ley del hombre. La otra obra destacada es Tempestad en una taza de té, del artista Dennis Oppenheim. Simboliza la magia de las fuerzas de la naturaleza y convierte un gran problema en un pequeño contexto, en un pequeño problema en un gran contexto. Está junto al col de la botella, que visitamos en una de las rutas en coche por Andorra, de las que hablamos en la guía de viaje a Andorra, que publicamos la semana pasada. El románico es el estilo artístico más importante de Andorra, con iglesias construidas entre los siglos VIII y XIII. El aislamiento de Andorra y el hecho de no haber participado en grandes conflictos bélicos han hecho que su patrimonio arquitectónico se haya conservado muy bien a lo largo del tiempo. Hoy en día hay más de 50 iglesias románicas en el país y visitar las más importantes es un verdadero placer. Las características de las iglesias románicas de Andorra son. Las iglesias son sencillas y pequeñas, hechas de piedra. Se utilizó la pizarra para cubrir los tejados. Suelen estar situadas en lugares increíbles, en lo alto de valles, con vistas espectaculares. En el exterior suelen tener una torre, que puede ser rectangular o circular. Las torres son una de las señas de identidad de las iglesias románicas de Andorra. En el interior son iglesias de una sola nave, sin grandes ventanales ni esculturas. En muchas iglesias hay pinturas murales medievales e incluso pequeñas esculturas que representan vírgenes y cristos. El exterior de las iglesias puede visitarse durante todo el año. El interior, en cambio, sólo puede visitarse en julio y agosto, cuando se abren las puertas de las iglesias y un guía ofrece información a los visitantes. Como el patrimonio histórico del interior de algunas de las pequeñas iglesias es muy rico, permanecen cerradas la mayor parte del año. No hace falta que visites las 50 iglesias románicas de Andorra, pero si quieres ver varios lugares hermosos, aquí va nuestro top del románico andorrano. En la parroquia de la Masana se encuentra la iglesia de San Clement de Pal. En la parroquia de Ordino, en el pueblo de la Cortinada, está la iglesia de San Martín de la Cortinada. En la parroquia de Scaldes en Gordani, en lo alto del valle, está la bella y pequeña iglesia de San Miquel de N'Golaster. En la parroquia de San Juliá de Loria, está la iglesia de San Cerny de Nagol. En la parroquia de Canillo, está la iglesia de San Juan de Caselles. Si tienes la oportunidad de visitarla por dentro, es bastante interesante. Por último, en el municipio de Andorra la Bella, se encuentra la que probablemente sea la iglesia más espectacular de todas, Santa Coloma. En el interior de la iglesia de Santa Coloma, las paredes están desnudas. Las pinturas que han recorrido medio mundo se exponen hoy en el cercano Spy Columba. Dentro de la iglesia podrás ver un videomapping proyectado sobre las paredes de la iglesia, donde se reproducen las pinturas que antaño la decoraban. La entrada a todas las iglesias mencionadas es gratuita cuando están abiertas, incluidos los servicios del guía, la mayoría de ellas solo en julio y agosto. A excepción de la visita a la iglesia de Santa Coloma, para visitarla hay que comprar una entrada que incluye el vecino Spy Columba también. El Spy Columba es un moderno museo construido para albergar las pinturas murales originales de la iglesia de Santa Coloma, en un espacio que recrea el interior de la iglesia. Además de las pinturas, hay un audiovisual y algunas obras de arte originales, así como pinturas de otras iglesias. La entrada al Spy Columba, lo acabamos de mencionar, también incluye la visita al interior de la iglesia de Santa Coloma. Una audioguía te acompañará en tu visita tanto al Spy Columba como a la iglesia de Santa Coloma. El Spy Columba acepta el PAS Museo. De hecho, si vas a visitar el Spy Columba, no dejes de comprar el PAS, ya que el descuento que obtendrás en el precio de la entrada supera lo que vas a gastar al comprar el PAS. Visita primero el Spy Columba y después continúa hasta la iglesia de Santa Coloma, que está justo al lado. Además de la arquitectura religiosa, en Andorra también podrás ver varios ejemplos de arquitectura civil románica. Principalmente puentes como el Puente de la Margineda, en el municipio de Andorra la Bella, o el pequeño Puente del Estarel, que se encuentra en Yorts, en el Valle de Ordino. Los ejemplos de arquitectura románica en Andorra están repartidos por casi todo el país, y estés donde estés, siempre habrá una pequeña iglesia cerca. Como explicamos en la guía de viaje, Andorra es un destino para ser recorrido en coche. Y para los que disfrutan conduciendo y no se marean con las curvas, las carreteras de montaña de Andorra son un auténtico placer. No las carreteras que discurren por el fondo del valle, con bastante tráfico, sino las que ascienden por las laderas de las montañas. Y hay muchas carreteras de montaña en Andorra. Por lo que hemos visto a lo largo de los años, incluso en los lugares donde está señalizado que la carretera está en mal estado, su estado de mantenimiento suele ser de bueno a excelente. Solo hay dos precauciones que debes tomar. En cualquier época del año hay que prestar atención a los numerosos ciclistas que circulan por las carreteras de montaña. Adelántalos siempre con seguridad. Y a finales de otoño, invierno y principios de primavera, presta atención a la presencia de nieve en la carretera y al riesgo de aludes. Aunque las autoridades locales mantienen siempre despejadas las carreteras principales con su flota de quitanieves, el riesgo sigue existiendo. Hemos conducido por Andorra en invierno. Como puedes ver en las imágenes, ya ha sido una experiencia preciosa. Un paisaje nevado en un día de sol es inmejorable. Pero si vas a enfrentarte a la conducción invernal en Andorra, debes hacerlo con un coche equipado con cadenas de nieve o neumáticos de invierno. Y comprobar siempre el estado de las carreteras por las que circulas. Cuando hace mucho frío, las partes sombreadas de las carreteras pueden contener placas de hielo. Si te gustan las emociones fuertes, puedes estar seguro de que conducir por Andorra será una auténtica delicia. Una vez más, recordarte que en el vídeo con la guía de Andorra te presentamos las tres rutas que hemos preparado para que disfrutes al máximo de estas carreteras andorronas. En cuanto estén listas, pondremos también los enlaces en el primer comentario de este vídeo. Uno de los mayores atractivos de Andorra es su nieve y sus estaciones de esquí. Por algo Andorra se llama el país de los Pirineos. Todo el país está en las montañas. En Andorra solo hay la cima de las montañas y el fondo del valle. Y en invierno, cuando cae la nieve, las montañas se tiñen de blanco y los cañones de nieve se ponen en marcha para dejar las pistas de las estaciones de esquí listas para la temporada invernal. Andorra tiene una larga, larguísima tradición de explotar la nieve y los deportes de invierno. El país cuenta con tres grandes estaciones de esquí que funcionan de forma conjunta. La mayor es Gran Valira, con más de 200 kilómetros de pistas repartidas en varios sectores. El segundo gran complejo es Pal Arinsal. Y por último está la estación de Ordino Arcalis. En Naturland, el parque del que hemos hablado antes, también hay una pista de esquí de fondo. Y esa fue nuestra presentación de las principales atracciones de Andorra. En las tres rutas de coche que publicaremos en breve, verás recorridos que te llevan a la mayoría de estas atracciones. Como siempre, si tienes alguna duda sobre el tema del vídeo, aprovecha la caja de comentarios para preguntar. En la pantalla verás ahora la guía básica para viajar a Andorra para que tu estancia en el país sea perfecta. No dejes de ver ese vídeo, te estamos esperando en él desde ya.